En el stand de la provincia de Santa Fe, en la exposición del mueble y de la madera, en Esperanza entrevistamos al arquitecto Hugo Cerrudo, quien nos comenta qué presentó Africana Muebles en esta exposición. Hoy y siempre ofrecemos juegos y muebles para niños, hacemos diseños exclusivos para los más pequeños de la casa, que son los más exigentes. ¿Cuáles son las características diferentes que tienen estos muebles? Hacemos nueve muebles pensados para los chicos que lo puedan ocupar en diferentes etapas de su crecimiento. La mayoría tienen más de una función. A medida que el niño va creciendo y va superando los desafíos, y su motricidad va mejorando, tiene otras utilidades. Entonces lo puede seguir utilizando desde pequeño hasta prácticamente dos o tres años. ¿Cuáles son esas diferentes utilidades que tienen estos muebles? Los muebles mayormente son para generar y estimular a aquel más pequeño, se desarrolla en la motricidad. Entonces a medida que va gateando, hay algunos muebles que le ayudan para llegar al proceso de que empiece a caminar, otros que el niño ya empieza a querer superar obstáculos. Entonces hay unos trepadores, unos balancines, donde el niño puede empezar a subir, mantener equilibrio. En alguna medida va fortaleciendo los distintos músculos de los niños, se los hace más fuertes. Exactamente. Y creo que lo más importante es que el niño se divierta en el proceso. Que como mayores, como papás, queremos que ellos disfruten. Entonces están pensados para eso, para que pasen horas jugando, que se entretengan sanamente, fuera de las pantallas, o de lo que habitualmente el niño está acostumbrado a hacer. Como papás, a veces tendemos a darle algún elemento tecnológico para que se entretenga. Y esto lo que permite es que el niño autodidacta empiece a buscar su propio entretenimiento. ¿Cómo hacen para ver estos muebles en alguna página web o solicitar información? Pueden solicitar información escribiéndonos a correo electrónico africanamuebles.com o al 2644-153029. Nos pueden mandar un WhatsApp y respondemos todas las consultas. Desde Esperanza, para cualquier lugar de la República Argentina no existe problema para enviar dentro de la República. Enviamos a todo el país con su manual de uso y obviamente bien embalados. Hemos recibido buena respuesta de los usuarios, así que lo queremos seguir haciendo. Por lo que charlábamos fuera de cámara, algunos de aquellos que comercializan juegos para niños, para las fiestas y demás, se han contactado con vos pero que quieren alquilar estos juegos junto con los peloteros, con la banda para saltar. Exactamente. Nos han asegurado que son complementos a la hora de la diversión para los chicos. Muchos niños eligen este tipo de juegos más blandos para desarrollar la creatividad. Así que los estamos ofreciendo para también, no solo los clientes, los papás, sino también aquellas empresas que se dedican al entretenimiento de niños. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? Que se comuniquen quienes tengan inquietudes o tengan idea de equipar la habitación de un niño. También los acompañamos en el asesoramiento y diseñamos los muebles pensados para los chicos en particular. O sea, cada niño es particular y los diseños también son particulares para el cliente. Si el padre dio una idea diferente de lo que quiere, automáticamente se comunica, da su idea y ustedes la hacen en el diseño. Diseñamos, lo desarrollamos junto con ellos y después lo ejecutamos.